Y así es amigos, puro, puro, puro bosque, felgo a la cama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo están? Ya me tardé un poco en grabar video, pero la verdad estamos ya en el último posiblemente o penúltimo día del torneo de tenis. Esto ya estoy aprovechando que son las nueve y media de la mañana, apenas van a empezar a jugar algunos partidos y pues ya me voy a encargar de utilizar como 15 minutos para ver qué tanto puedo adelantar. La verdad, como siempre se disfruta estando aquí, se la pasa a uno padre, es divertido. La verdad, y este, pues nada, está chido estar aquí en el tenis center de Rafa Nadal. Ahí hay una pelota de tenis y está cool, ambiente caluroso, obviamente húmedo, no quema como hay en la Ciudad de México. Y, pues nada, está cool. Creo que a partir de ahora les voy a estar enseñando todo lo que voy a hacer el resto de la semana. Lo voy a estar tratando de hacer en parciones cortas para que no se alargue tanto este video. Si no hago dos, miren, yo en las cámaras, como pueden ver, tengo dos cámaras, en una utilizo lo que es 200, en las dos tratos de utilizar los mismos parámetros para que obviamente sea lo mismo y ya nada más sea copiar y pegar, ¿no? En la edición. Aquí en este caso, trabajo con una velocidad de 800 y 1000, en la más. Una apertura de 9 para que las tomas salgan nítidas y un ISO de entre 200, 400, ya si nos vemos muy oscuras, a 800, ya es mucho. Afortunadamente las sombras se pueden recuperar. Bueno, la subexposición se puede recuperar. La sobreexposición ya de plano pierde la posición de todo. Pues bueno, ya estas son algunas de las tomas que he hecho y está bastante cool. Pero bueno, ya no me abro más aquí tanto. Espero que disfruten del resto de video. Desde Cancún, transmitiendo desde Cancún para el mundo. Chao. Esta es la importancia de tener un poco de paciencia. La verdad, muy muy buena foto. Porque en la parte de atrás tenemos el logo de aquí de Rafa Nadal. Bueno, solo se complementa a Rafa, tenis. Pero aún así el que me importa es el tenista. En este caso la tenista y queda bastante cool. Muy muy buena. Hay que tener paciencia para hacer estas fotos. Pues bueno, ya terminó el torneo. Estuvo bastante rinido, estuvo bastante fuerte este mes, esta semana. Y pues nada, estoy aquí en el club de Rafa Nadal. Aquí en el museo, en el gran museo de Rafa Nadal. Tiene un chingo de logros. Y hagamos de cuenta que equitativamente al fútbol, si lo ponemos en una balanza, Rafa Nadal es como este, ¿cómo se llama? Cristiano Ronaldo. Pero en el tenis, más o menos por ahí. Están de ese nivel, son de clase mundial, son talla mundial. Y pues tienen sus propios recintos, ¿no? Igual Rafa Nadal y toda la onda y la verdad. Eh, está chido. Pues bueno, aquí ya como de lo que son los trofeos, principalmente para una foto, ya vengo cargadito. Ahorita todavía no ajusto la cámara, ni la iluminación. Pero como está muy oscuro, la luz en la cámara ya no se va a ver. Así que no es mucho, pero lo relleno con un poquito de luz y ya. ¿Y por qué no también aparecer aquí? Es que güey, o sea, me encanta este tipo de paisajes, atardeceres, selva. Bueno, así se lo puede decir. Pero, güey, es natural. Todo esto que vemos aquí atrás es natural y precioso. El calor eso sí está muy, muy de repente caliente. Y muy cool. Denme un momentito que voy a hacer una fotita. Y pues bueno, ya nos vamos preparando para ajustar mi iluminación principalmente y hacer las últimas fotos de lo que es el torneo. La entrega de premios. Y pues nada. Así está todo precioso, hermoso aquí. Preciosísimo. Y aquí arribita, un detalle pequeño soberbio. Tenemos otro. Supongo que de los tenis que ha hecho, que ha utilizado este Rafa Nadal. Quiero pensar, realmente no lo sé. Y aquí hay otro más. Pues nada, aquí ya estamos, ya hemos terminado con esta entrega de premios de todo aquí en el Rafa Nadal Tenis Center de Cancún. Y pues nada, es un lugar de primera categoría. Y pues nada, aquí con el organizador Michel. ¿Qué onda, Michel? Voy a quitar las donas. ¿Eh? Quiero quitar las donas. ¿Qué onda, Michel? ¿Cómo te sientes de que este es tu cuarto año consecutivo de... Contento, contento, agradecido. Agradecido. Y ya, bueno, después de cinco días aquí con este clima, ahora un poco cansado y agotado. Cambriento también. Ay, sí, güey. No, mami. Está buenísimo. Pues bueno, estamos de parte de CMT, Club Mundial de Tenis. Y pues ya para los próximos torneos, inscríbanse en UTIAR. Ahí abajo con Michel. Pues les dejo aquí los datos. No más para que te den un caco de ojo. ¿Algo más que quieras agregar? Nada. Pues que sigan jugando tenis. Que sigan jugando torneos. Exacto. Y que disfruten siempre, cada torneo. ¿Sale? ¡Chao! Pues bueno, este es el recinto de Rafa Nadal. De noche principalmente. Y sin luces. Normalmente como fotógrafo te tienes que acomodar en este en medio. Ahí. O allá. Y haces tomas hacia allá. Y hacia allá. Y si quieres hacer tomas amplias, las tomas desde las esquinas. De punto a punta. Y tienes tomas de todo. Y un ejemplo clarísimo. Tenemos las sillitas de allá. Esas sillitas. Y está increíble. La neta. Está mamosísimo. Este pinche Rafa Nadal se la... Se rifó. Me gusta el caminito y toda la onda. Luz. Sin luz. Luz. Está precioso. Un añito más. Un añito más. Que estamos aquí en Rafa Nadal. Dos años consecutivos. Y nos vamos a ver en octubre. Bueno, agosto. Septiembre, octubre. En octubre de este año. ¿Qué les parece? ¿Está cool? Pues bueno amigos y amigas. Muy buenas tardes. Ya terminó. Ahora sí que el torneo. El torneo de tenis. Un año más. Segundo año consecutivo. Emocionado. La verdad feliz. Sé que todo salió bastante bien hasta ahorita. Y pues bueno estoy caminando. Voy para mi hotel de aquí de Cancún. Porque luego me voy para Tulum. Y regreso a playa. Y luego a mi casa. Y ya. Empezar a continuar chambeando en la ciudad de México. Pero bueno. Ya estamos aquí. Estoy caminando sobre Poc Tapoc. Y sin nada. Vamos a nuestro hotel. Que está aquí sobre la avenida. Bueno. Cerca ¿no? De la zona hotelera de Cancún. Y estoy en medio. Según esto. Estoy en un laguito. Que es mar al final del día. Porque vi que se conecta con el mar. O algo así. No sé. Mira. Mientras no me salga un cocodrilo. O algo aquí. Porque estamos en medio de. De selva. Obviamente caminando sobre Samurita y todo. Para no quemarnos tanto. Y nada. Pues ahorita vemos que show. Solo miren. Que bonito. Creo que están arreglando esa entrada. Pero. Aquí ya tengo el mar. Bueno. Parte del lago. Y de este lado parece que entran. Cocodrilos y todo. Pero. ¿No? Está precioso. Va tranquilo. Va tranquilo. Pues bueno. Ya estamos en el hotel. Estamos en el Green Pass 27. Ahorita les enseño. Como está la ONAS. Y pues bueno. Tenemos aquí esto. Es sencillo. Porque pues obviamente. Solo soy yo. Y no necesito más. Solo un lugar para descansar. Aquí en Cancún. Mientras. Llega. Mi sesión del sábado. Y de ahí nos vamos. Para Tulum. Este viaje va a estar buenísimo. Este. La experiencia va a estar chula. Porque yo. Soy yo. Solo contra el mundo papi. No. La verdad está chido. Porque pues. La idea es divertirse. Ya trabajé toda la semana. Hice producción. Tengo que enfocarme. Este día que resta para trabajo. Y venga. Vámonos. Vámonos a producir. Y vámonos a descansar. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Así. Poco a poco. Para no perder costumbre. El baño está bonito. Está cool. Muy tranquilo. No es mucho. No es más de lo que necesito. Solo para descansar yo. Pues ya. Y ahorita vamos a ir a la alberca. Nos vamos a relajar un ratito. Necesito relajarme un rato. Y así. Pues nada. Seguimos con el video. Chao. Hasta darle. Como siempre lo he dicho. Esta. Este tipo de tomas. Complicadito. Complicadísimo. Pero cuando sale. Güey. Güey. No mames. Diez de diez. Pues bueno amigos y amigas. Muy buenos días. Ahorita son las ocho y media de la mañana. Más o menos. Y este. Y pues bueno. Son ocho y cuarenta y seis. No estaba tan presente. Ahorita. No hice mucho. Estando aquí en Cancún. Ya que terminé toda la. Jornada de producción. En el Rafa Nadal. Pues bueno. No hice realmente mucho. Más que. Seguir editando fotos. Y me la pasé dos días. Editando y editando. Y no terminé. Ahorita. Pues. Mi tirada. Es. Tal cual viajar. A mi siguiente destino. Y pues. Daría que. Voy a seguir trabajando. Todo este día. Es sábado. Y. Vamos a seguir trabajando. Con el ritán. Con tal de ya tener. Todo. Todo. Todo libre. Para poder comer. Este. Ir un ratillo de fiestas. Y a ver. Qué onda. Porque. Pues bueno. Estoy aquí en Cancún. Estoy aquí. En esta zona de Quintana Roo. Y pues no. No salir para. Solo estar trabajando. Pues no está tan chido. Qué digo. No está. No está nada más. Pero. Pero sí. Vamos a. Hey. Qué tal amigos. Y bueno. Amigos y amigas. ¿Cómo están? Pues bueno. Aquí. Dándoles una innovación. Una novedad. De que si vienes de mochilero. O vienes. Económico. Aquí a Cancún. Tulum. Playa. Hay opciones al lado. Por ejemplo. Si vienes desde Cancún. Y quieres ir a Tulum. La opción. Una de las opciones más baratas. Que puedes encontrar. Acción al ADO. Que está justamente. Al ladito del ADO. Son las combis. O los transportes. ¿Cómo les dicen? En colombicos. Algo así. Colectivos. Transportes colectivos. Que si quieres ir. Por ejemplo. A playa. A Tulum. Tienes que hacer. Una parada. Estos te llegan a playa. Y de playa. Te llevan a Tulum. Yo lo que estoy. Ah ya encontré. Creo que ya encontré. Yo lo que estoy haciendo ahorita. Es buscar donde está la parada de playa. Y está. Me comentaron. Que aquí al ladito del McDonald's. Que es donde te están dejando. Ahí está. Ahí atrás. Y pues tienes que caminar. Aquí al casito del McDonald's. Y hay una estación. De combis. Para ir a Tulum. Y cada pasaje. Por ejemplo. El de Cancún. La playa. Me costó 45 pesos. Y este. No creo que sea la excepción. Tampoco. Me va a costar entre 45. Y así ya te ahorras. Casi 200. Totales. En lo que es el ADO. Y toda la onda. Está bien. Estoy tranquilo. Porque. Está lleno. No hace tantas paradas. Está tranquilo. La verdad. Y se van hasta que se llena la comida. Bueno. Vamos a ver qué onda. Muchísimo tiempo. Y bueno. Está hermosa la vista. Está increíble. Pueden ver. O sea. El mar. Todo se ve aquí. Está un poquito. Por allá más. Y por allá. Y lo bueno es que tenemos un clima maravilloso. Está variado. Está variado. Sol. Lluvia. Tranquilo. ¡Gracias!